Muy buenas noches queridos amigos de A Fuego Lento, una vez más aquí compartiendo con ustedes. Hoy es viernes y mi invitada especial viene directamente desde Cuba y hoy vamos a compartir con ellas sus anécdotas, sus vivencias, pero antes de hablar de ellas y de presentarles de quién se trata, de esta persona que estará hoy conmigo aquí compartiendo en A Fuego Lento, bienvenida a todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias por estar ahí. Antes de comenzar vamos a saludar a Diana Original que es la persona que cuida mi imagen, mi sponsor principal, la que me da estos atuendos tan bellos para salir en las entrevistas. Un saludo a Sugar, un saludo a la pesquería de Lugano, que son las personas que están apoyando este programa y antes de eso quiero hablarles también de las fiestas que están pasando en Suri, señores y señores tenemos el Rompe de Vuelta de Juan Silva, Juan Eventos presenta el 20 de noviembre, la noche dedicada a República Dominicana con el Rompe y también hoy comienza un seminario de bachata del 5 al 7, Bachata Fusión se llama, siempre en Suri, así que conéctense con Juanes Eventos porque señores y señores lo que viene es rumba total. Entonces mi invitada especial de hoy se llama Julie B. Julie B. es de Cuba, originaria de Cuba pero vive en Suiza, así que hoy jugamos en casa, estamos escuchando su último sencillo Soy Latina. Entonces vamos a mandarle la invitación que ya vi que ella está por ahí conectada para que así podamos darle vida a la entrevista y hablemos de su historia y nos cuente todos sus sueños, su moda de hacer el arte que la representa, que es la música, ella es cantante, compositor, así que esta noche vamos a tener el placer de compartir con ella. Un saludo para mi gente de Argentina, para Ezequiel que está por ahí, para Tito que está conectado, un saludo para mi gente de Blue Martini y también para mi gente del Angels que están ahí conectados, gracias por estar ahí conectados. Así que vamos a mandarle la invitación a Julie, que está por ahí, a Julie B. que está por ahí conectada con nosotros. Vamos a mandarle la invitación. Bueno, vamos a ver si ella recibe mi invitación. Julie, ya estoy conectada contigo, espero que ella reciba mi invitación. Por esta, Georgie, desde Estados Unidos, gracias Georgie, desde New York, conectado conmigo, bienvenido. Los quiero devuelto al programa porque tiene un sencillo, señoras y señores, que está Candela, que se llama Meow, o sea, él me tiene que explicar de dónde sacó esa canción. Por ahí está Legends, que está conectado también conmigo, bienvenido una vez más a Fuego Lento. Bueno, vamos a mandarle otra vez la invitación a mi invitada especial de hoy, que ya estaba por ahí conectada. Vamos a ver si ya ella está, por ahí está conectado también Jetson J. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Fuego Lento. Bueno, señoras y señores, ¿dónde está mi invitada? Se me perdió. Vamos a ver si ella logra. No, por aquí, por aquí, por aquí. Julie, ya te puedes conectar conmigo. Como les decía, ella es cubana, pero estamos jugando en casa, señores. Ella es una artista, cantante, compositora y tenemos mucha historia de contar de ella, porque es una chica emprendedora. Ok, ya vemos que Julie está aquí, vamos a aceptar. Vamos a darle la bienvenida a mi invitada especial de hoy. Vamos a ver... ¡Eso! ¡Qué bella! Señoras y señores, hoy tenemos una mujer aquí, finalmente, porque son siempre varones los que están aquí conmigo. Hoy tenemos... Vamos a bajar un poquito de volumen, Julie, discúlpame, es que estoy aquí rumbeando con tu canción. Ya yo estoy en rumbo ya con tu canción. Yo no sé... Venir oficialmente a Fuego Lento. ¿Cómo estás? Yo súper bien, súper contenta de que me hayas invitado. Y te pido disculpas, porque yo no sabía cómo conectarme. Yo decía... ¡Eso es normal! Eso le pasa a todo. Yo también pasé por eso. Te envié, pues, la solicitud a ti, ¿no? Y dije, bueno, ya, pues ya está funcionando. Bueno, yo estoy muy contenta, muy contenta, muy feliz con todos los sucesos que están pasando en estos momentos ahora en mi vida. Muy contenta con Soy Latina, con ese sencillo que lancé el año pasado, ¿no? Y bueno, y... Este año ha hecho un boom, porque Soy Latina está sonando por todos lados, pero yo vamos a hablar de eso. Yo quiero conocer esa Yuli, que seguramente muy pocas personas conocen, porque digo siempre que detrás del telón cada artista tiene una historia que contar. Y seguramente tú tienes muchas anécdotas. Antes de salir de Cuba, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame algo de ti cuando eras niña, tu familia, ¿cómo vive tu familia este proceso que tú estás viviendo? Pero vamos a empezar desde tu niñez, cuando tú eras niña. ¿Quién era Yuli cuando era una niña? Yuli siempre fue una niña muy soñadora. Fui muy soñadora. Siempre me gustó cantar desde chiquita. Recuerdo que yo hasta imitaba a los cantantes, ¿no? Y me ponía hasta con la escoba, ¿no? Y me ponía a cantar y bailar y esas cosas. Y bueno, y así yo creo que fue como mi propia familia descubrió que había algo, ¿no? Que había un talento. Así pienso que fue. Es que tú te descubres artista a muy temprana edad, a 11 años, señores. O sea, ella tiene detrás de ella un escaparate lleno de cosas que contarnos porque yo estuve viendo de su biografía artística y ya por ahí le voy a hacer algunas preguntas que yo sé que le va a traer muchos recuerdos. Cuando ella estaba estudiando en la Escuela de Arte Musical en Cuba, cuando ella empezó sus inicios y las audiciones que hizo y con quién las hizo. O sea, solamente te digo solamente el papá de Michael Jackson. Cuéntame un poquito de eso porque por ahí me quedé sorprendida de esa audición. Bueno, yo antes de venirme a vivir para acá, para Suiza, yo vivía en Nassau, Bahamas, ¿no? En Nassau. Y estando en Nassau, bueno, se dio la oportunidad de que el padre de Michael Jackson, Joey Jackson, quiso hacer una audición buscando talentos allá en Bahamas y yo me presenté. Me avisaron y yo me presenté. Y bueno, y estando en ese casting, ¿no? Yo me presenté, canté, canté, que recuerdo que fue la canción I Will Always Love You, ¿no? En inglés. Un reto también, ¿no? Porque yo soy latina, pues también normalmente nosotros los latinos tenemos como un acento muy fuerte, ¿no? Al hablar el inglés. Pero así de repente me entero estando yo en el escenario, cuando estábamos todos los artistas, de momento dijeron, y la ganadora es Julie. Y yo me quedé como que, me quedé así y dije, y Joey me dijo, ¿ganaste? Pero mira qué bonito, ¿no? Porque tú eras una niña en ese entonces, donde también hiciste tu primer festival de coros en 1991. ¡Guau! O sea, tú tienes detrás de ti una trayectoria bastante interesante porque yo hasta ahora no he conocido a un cubano que no haya hecho las escuelas de arte musicales en Cuba. O sea, sabemos que Cuba es lo que es por los problemas que tiene y todo, pero en la forma educativa, lo que es referente al arte, son muy bien preparados porque lo vi con mis propios ojos cuando tuve el placer de estar en Cuba, estuve en la escuela de arte musical y yo dije, ¡guau! Esto es una locura. O sea, ¿cuántos son derechitos en ese sentido, no? Lo que es el arte. Así es. Es increíble, pero en Cuba, si tienes el talento, tienes la posibilidad de desarrollarte y perfeccionarlo. O sea, yo cuando estaba bien chiquita, hicieron como un festival, ¿no? de niños. De eso me recuerdo perfectamente como si fuera ahora. Y recuerdo de que en ese festival, después que hicieron todo el show, preguntaron qué niño quería subir o a recitar o a cantar o a bailar, ¿no? Y mi mamá de por sí es muy introvertida, todo lo contrario a mí. Yo soy más parecida a mi padre, que es más fiestero, más así, ¿no? Y recuerdo que estando allá, en aquel lugar, mi mamá me dijo, no te muevas. Estaba como muy... porque a ella ese tipo de cosas, de enseñar, de hacer mucho ruido, a ella no le gusta. Es más conservadora. Y recuerdo que luego, bueno, yo me quedé tranquila, pero luego ella salió, se fue, yo no sé hacer qué. Y recuerdo que volvieron a repetir, subió un niño, subió otro y volvieron a preguntar qué niño quería, si había otro niño que tuviera, pues, algún talento y que quisiera, pues, presentarse, ¿no? Y yo cogí, yo estaba con mi tía y me salí y subí al escenario. Yo subí. Y cuando subí al escenario, la señora me preguntó, bueno, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, bueno, yo me llamo Yuleisi porque ese es mi nombre, ¿no? Y me dijo, bueno, y Yuleisi, ¿qué es lo que quieres hacer? Y yo le dije que yo quería cantar una canción que en aquel tiempo se llamaba una canción que canten los niños, ¿no? Que en aquel tiempo, pues, era conocida en Cuba, la canción esta, y yo subí, me dieron el micrófono y empecé a cantar. Luego yo canté, bajé, bajé, y mi mamá se quedó como así. Esa es mi, tu mamá habría dicho en ese momento, pero esa es mi hija, yo no la conozco. Increíble, increíble. Y luego, la señora al final se acercó a mi mamá y le dijo, mire, su hija tiene mucho talento, entonces yo les recomiendo que la ponga en la escuela vocacional de arte, ¿no? Yo le voy a dar todos los detalles para que usted la inscriba, porque pronto se van a hacer las audiciones, ¿no? Y me dijo, y sentimos que ella tiene muchísimo talento, ¿no? Bueno, y así fue como me hizo todo mi mamá, tomó los datos que la señora le dio, ¿no? Y así fue como me presenté a la escuela de música. Música. Sí, y entré. Y entré. Wow, qué lindo. Qué lindo escucharle tu voz, esa emoción que ella está contando, esa anécdota de su niñez, porque justamente ella está graduada en artes musicales, en la parte de lo que es el canto clásico. Entonces, es bonito lo que tú estás contando. Canto lírico. Lírico. Comencé con canto coral, dirección coral y finalmente terminé en canto lírico, ¿no? O sea que esta noche también te podemos sentir cantar un pedacito de algo con la voz lírica. Porque es diferente a como cantan los líricos, es muy diferente las tonalidades a lo que es el canto clásico normal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? En aquellos tiempos, como yo estaba en la escuela, cuando yo tuve que cambiar de canto lírico, que estaba muy jovencita, a luego a cantar un poco popular, ¿no? La música popular, como por ejemplo, boleros, sozones y también pop, ¿no? Que siempre me encantó. Créeme de que al principio se me sentía en la voz, ¿no? Ese vibrato fuerte que generalmente tienen las personas que estudian canto lírico, ¿no? Pero poco a poco yo lo fui controlando, ¿no? Otra cosa, también dejé de hacer los ejercicios para el diafragma, que son los que te mantienen con esa condición vocal elevada, ¿no? Y yo lo dejé de hacer y así he ido perdiendo un poquito, ¿no? El vibrato ese del canto lírico. Pero si yo ahora me pongo a cantar canto lírico, yo tendría que entrenarme otra vez y empezar a hacer ejercicios para otra vez volver a colocar. A preparar esos músculos del diafragma, de tu diafragma. Mira, vamos a saludar por ahí las personas que están conectadas. Muchísimas gracias a todas las personas que están por ahí conectadas, que están diciendo ya, quiero que cante, quiero que cante. Esperen un momentico, ella va a cantar. Déjenle el tiempo de contar su historia, de que la gente conozca quién es ella, porque seguramente están acostumbrados a verla en un escenario, pero también hay que conocer. Por ahí dice, yo soy su primer amor, conozco su trabajo. ¡Wow! Mira, mira, mira por ahí esas cosas que están escribiendo. Gracias, gracias. Bueno, bueno, entonces, este, bueno, vamos a hablar de ti. ¿Quién es actualmente, Yuli? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo viviste este momento de pandemia? ¿Qué hiciste en todo este momento que no pudiste estar? Un escenario que ahora se comienza a repartir poco a poco, ¿no? A resalir a esas tarimas. ¿Quién es Yuli en este momento? La pandemia a mí me ayudó muchísimo. Me trajo, pues, también, me sentí como lo sufrí, como la mayoría de todos, ¿no? Lo hemos sufrido. Pero también en la pandemia aprendí muchísimas cosas. Mira, una de las cosas en la que pude trabajar en la pandemia fue que pude también componer más canciones, ¿no? También hice más, me promocioné más en las redes sociales. Utilicé más el Facebook, el Instagram, que, bueno, gracias a eso también, pues, mi Instagram, pues, asustó un poco más y ahora tengo más seguidores que antes, ¿no? Debido a eso, a que estuve más activa en la etapa esta de la pandemia. Pero sí fue muy duro. Incluso hasta canté live, ¿no? Algo que anteriormente... Y eso lo encuentro maravilloso. Yo creo que los artistas la mejor cosa que pudieran haber hecho es compartir con el público a través de las redes sociales. Y lo lograron, porque nadie se esperaba que el boom de las redes sociales fuera... Ser así tan... Tan poderoso, ¿no? Poderoso. Así es. Así es. Y nada, y ahora estoy súper, pero súper, súper contenta. Hace dos meses grabé dos temas, ¿no? Con Frank Farian, que es un productor alemán, que fue el que produjo a los Bobonien, Millie Barbanili, No Mercy, La Boche, ¿no? Y tuve, bueno, la suerte, la bendición de que hace dos meses pude grabar dos temas con él de Bonnie M, pero en español. ¿Por qué? Porque en este año... En este año escuché que las canciones de Bonnie M han vuelto otra vez a renacer, ¿no? Y por esta razón, pues, él me ofreció grabar estas canciones en español. Y la idea es, según él, la idea es de que grabemos todos los hits, ¿no? De Bobonien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me gusta. O sea, leyendo de tu historia, Yuli, tú eres una compositora, tú eres compositora de tus propios temas. Entonces yo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo te describes tú con lo que sueles crear de tus temas? Bueno, yo soy muy apasionada, pero apasionada en todos los aspectos, ¿no? Cuando hago algo, realmente lo hago de todo corazón. Son, generalmente, la mayoría de las canciones, por no decir todas, han sido de mis propias vivencias, ¿no? Incluso, ¿sabes algo que he hecho? De que a veces he dicho, esta canción yo no la voy a sacar este año porque no quiero que sepan por lo que estoy pasando ahora. ¡Guau! Eso se llama marketing, señores. Ella es curva, ella es viva. Eso me gusta, eso me gusta. Es mujeres empoderadas, mujeres empoderadas, que saben lo que quieren. Entonces, bueno, ya que estamos hablando de eso, y sabemos que, como dice esto, es una situación, vivimos una situación difícil, pero sabemos que las situaciones difíciles, hacemos situaciones positivas, ¿no? No hay escenarios, no hay conciertos, no hay festivales, pero tú te has creado tu propia imagen a través de las redes, tus propios festivales, tus propias canciones, porque cuando ustedes hacen un en vivo dedicándole ese tiempo al público, eso también es un festival, eso también es un concierto que tú estás regalando al público, porque, señores, atenciones, los artistas no ganan nada de dinero con eso. Los artistas emergentes como ella, más bien tienen pérdidas, porque son los artistas famosos que ganan dinero. Pero yo invito a los artistas emergentes también, que aunque sean cinco francos, tienen que cobrar por regalar su arte, porque justo también ustedes pagan internet, ustedes tienen que pagar teléfono, tienen alquiler que pagar, hay que pagar producciones, porque las producciones no son gratis, ¿verdad, Julie? Y cuestan bien caras, ¿eh? Bien caras, pero no solamente las producciones, tu tiempo también, ¿no? Tu imagen también cuesta. Exacto. ¿Sabes cómo es? Nosotras, las mujeres, tenemos que mantener, pues, una buena imagen, o si no, el público no quiere ver, pues, a alguien ahí que está toda desarreglada, ¿no? Bueno, es que un artista a 360 grados, la palabra lo dice, artista, tiene que estar a un nivel, así sea un artista emergente, o un artista no desconocido, o no tanto conocido, igualmente la imagen quiere decir mucho, porque decimos que la gente se llena los ojos antes de la barriga, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a hablar de la industria musical. Tú, tú que eres artista completa, porque tú eres un artista versátil, solamente no cantas salsa, cantas bolero, estás metida bien centrada, estás bien centrada en lo que es la parte musical. Si tú fueras un artista que tuvieras un cargo fuerte en la industria musical, ¿tú qué cambiarías para que ustedes, los artistas emergentes, tuvieran más oportunidades? Yo sé que es una pregunta fuerte, pero... ¡Guau! Yo pienso que yo le daría la posibilidad a otros talentos, ¿no? Por ejemplo, hacer más programas, ¿no? Como para que se visualice ese talento, porque hay muchísimo talento. Y también pienso que crearía una plataforma, ¿no? Para que aquellos que no tienen tantas posibilidades, pues sean vistos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que la industria musical se ha globalizado un poco. Entonces, hay un pequeño grupo que se mantiene. Pero hay un grupo grandísimo, de muchísimo talento a nivel mundial, que no se ven. Exacto. Porque de talento está lleno el mundo. Y se les hace muy, muy difícil, ¿no? Porque esas industrias, esas discográficas grandes, ¿no? Lo tienen todo controlado. ¡Guau! Y es difícil, ¿no? Y es una industria muy cara, ¿eh? Muy cara. Si te quieres promocionar en cualquier aspecto, cuesta. Cuesta muchísimo, ¿no? O sea, que para ustedes, los artistas emergentes, a veces es muy difícil, ¿verdad? Porque todo sale... Yo digo siempre que los artistas emergentes, todo sale de costilla récords. Sí, 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 sí. No, si de costilla récords, porque somos ustedes que trabajan duro para invertir sobre su carrera, ¿no? Y cuando hablamos de invertir, no estamos hablando solamente de hacer fotos, o... O sea, solamente un micrófono, bueno, señoras y señores, un micrófono de un estudio. Cuando tú vas a grabar en un estudio de calidad, un estudio profesional, solamente el micrófono donde estás grabando tu voz, donde se está grabando tu voz, puede costar hasta 3.800 francos, hasta 4.500 francos. Solo el micrófono. Sí. Entonces, imagínate el resto, ¿no? El rider, tener un tol, el productor que está ahí para ti, el tiempo del productor, el tiempo también de ustedes, porque a veces ese tiempo nadie se los paga. Esa es una inversión que ustedes están haciendo. Entonces, yo les digo a la gente siempre, cuando un artista va a cantar, no sé qué es el precio que da el artista. Porque el artista tiene que recuperar todo aquello. Porque a veces muchas personas dicen, ¡Ay, los artistas! Tú como artista te mueres de hambre. Pero también se mueren de hambre cuando las personas no quieren pagarles los shows, como tienen que ser. Entonces, vamos a tener un poquito más de conciencia y respeto por los artistas emergentes también. Porque de nada nos vale poner la música de Maluma, de Collazo, de todos esos artistas famosos, salseros también cubanos, colombianos, venezolanos. Todos aquellos que son famosos, sí, vamos a darle promoción, pero también vamos a darle promoción al talento que tenemos en casa. Y Suiza tiene muchos talentos. Que lo tienen más difícil. Exacto. Esos que ya están apatrinados por una discográfica, no lo necesitan tanto. Nosotros sí, nosotros más. Imagínate, solamente hacer un videoclip sencillo, te cuesta más de 5 mil francos. Lo sé, lo sé, de eso estoy empapada hasta el final, o sea, lo sé. Lo sé. ¿Cómo sufrimos nosotros los artistas en la pandemia? ¿No? Cancelados los shows. Entonces, si tuviste la posibilidad de hacer un videoclip, ¿no? De sacar una canción nueva o un CD, invertiste, pero no recuperaste absolutamente nada. Exacto. Todo lo que has preparado en el momento de pandemia es cuestión para el futuro después, ¿no? Entonces, Julie, vamos a hablar de tus temas musicales. Recientemente, bueno, no recientemente, porque es un tema que tú sacaste el año pasado, que es Soy Latina. Pero este tema ha hecho un boom este año. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, ¿qué te inspiró a ti hacer esa canción? El concepto de esa canción es fuerte para quien la ha escuchado. Sabe que representa a la mujer latina, cómo somos. Entonces, pero yo quiero escucharlo de su propia voz. Entonces, ¿qué le llevó a ella a hacer ese tema? ¿Qué te inspiró a ti hacer ese tema Soy Latina? Bueno, este tema no lo compuse yo. Este tema lo compuso Carlos Alberto Cartaya, que es un productor y compositor cubano. Que, por cierto, él es el rapero. El que rapea en la canción es él, ¿no? De repente así, él me dijo, tengo una canción para ti, ¿no? Pero de eso hace ya unos cuantos años atrás. Me dijo, tengo un tema para ti, ¿qué te parece? Escúchala y si te gusta. Bueno, yo escuché el tema y me encantó. Y me dijo, y yo siento que este tema tiene mucho que ver contigo, ¿no? Que identifica propio ese tema. Me encantaría que tú cantaras este tema porque lo compuse para ti, ¿no? Y dije, ah, súper guau. Cuando escuché el tema, me encantó, lo grabé. Pero no me lo vas a creer. El tema, como luego yo pasé por una etapa muy difícil, me divorcié, etcétera, etcétera. Pasé por una etapa muy difícil. En aquel tiempo yo no había sacado la canción. Y luego, en la pandemia, pensé y dije, bueno, quiero sacar algo. Quiero hacer algo diferente. Quiero sacar un tema nuevo. Y empecé a buscar en mi computadora, entre las canciones que he tenido, soy latina, es esa la que voy a sacar. Incluso mi mamá me dijo, ¿por qué tú no aprovechas ahora y sacas ese tema? Soy latina, ¿no? Las mamás nunca se equivocan, ¿verdad? Sí. Que también tengo otros temas grabados que no he sacado, ¿no? Porque también, ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando tú sacas un tema, también tú inviertes en promocionar ese tema. Exacto. ¿No? Y antes de sacarlo, tú tienes que pensar, bueno, ¿cuánto voy a gastar? ¿Cuánto voy a invertir en ese tema? ¿No? Y al final, bueno, saqué Soy Latina y realmente estoy muy contenta con la aceptación que he tenido con el público. Con el público. Dijo, qué bonito, ¿no? A mí me encanta porque yo cuando lo escuché, yo ya lo había escuchado, yo dije, guau. Después cuando nos pusimos el contacto, dije, ay, pero ella sí es la chica que canta Soy Latina. Dije, sí, que le quedo en mi programa. Y entonces, es bonito porque es una canción que representa a todas las mujeres de Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, creo que todas nos identificamos con ese tema que tú acabas de sacar, ¿no? Bueno, yo quiero que nos regales un pedacito de tu propia voz, Acapela, que la gente te escuche cantar ese tema que está sonando por todos lados. Yo, espera, espera, mira. Voy a hacer algo para que no se escuche tan vacío, vacío. Ahora, casualmente estoy en mi computadora y lo que voy a hacer es que te voy a poner el background así. Espera. Soy Latina. A ver, ¿dónde estará ese background? A ver si lo encuentro. Rapidito, lo voy a buscar. Tranquila, no te preocupes. Este es tu escenario hoy. Este es un escenario virtual hoy. Ay, tú me... A ver. Soy Latina. Va, 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 gramo. A ver si encuentro. Ahí está. A ver. Quiero ver si... Es esta. Pues como que no, 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 no quiere leerlo. No, 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 no lo quiere leer, no, no sé. Un poco... Pero voy a cantar solo un pedacito así, Acapela, ¿sí? Pues, ¿por qué no? Claro. Sí, dice así, a ver, a ver. Soy, como las flores de la mañana al amanecer. Soy la semilla de un árbol que ha vuelto a nacer. Como la tierra caliente que debió crecer. Soy, la que te robe el aliento cuando tú me ves. La que lleve el alcohol y es pintado en la piel. Afirmativa, sensual y con sabor a mi piel. Soy bien diferente. Todo un continente le gustó a la gente. Tan solo por lo que soy, es que soy latina. Por mis venas corre una pasión de amor sin medida. Yo llevo en la sangre el ritmo de esta tierra bendita. Vengo de luna y del sole, de fruta y de caracoles. Y es que soy latina. Cuando me enamoro sin remedio, yo doy la vida. Y la música es la cura para todas mis heridas. Soy tambor y adrenalina. Soy una mujer latina. Guau, señoras y señores. Yuli, qué hermosa voz. Viste que no necesitabas del boy ground para hacer sentir ese vacío. Llenaste ese vacío con tu propia voz. Y la cosa más bella, que te voy a decir, que son muy pocos los artistas que se le escuchan la misma tonalidad del video y de la canción. Guau, te felicito. Gracias. Tú sabes que ya varias personas me han comentado de que mi voz se escucha en vivo como mismo se escucha en grabación. Igual. Idéntico. Te lo estoy diciendo. O sea, son muy pocos los artistas que tienen ese privilegio. Porque, ¿sabes? A veces necesitan una ayudita para que se escuche bien, no se vaya a sentir la voz aquí y allá. Pero tú nos acabas de regalar la idéntica cosa que sentimos en el tema. La idéntica voz, la tonalidad, la fuerza. Y yo sé que ahí te contuviste porque estamos en un horario que en Suiza no se puede gritar, señores. No se puede gritar la voz. Y ella se contuvo porque yo te vi que te contuviste y dije, guau. Pero la voz es estupenda. Te felicito de verdad. Y qué lindo el concepto de esa canción. Soy latina. Ismari, antes de irme, no sé por cuánto tiempo estaremos conversando, pero lo que sí me encantaría de que los que estén conectados, que sepan de que mañana, ¿no? Tú también estás invitada. Sí, yo quería hablar de eso también. Cuéntale al público que pasa mañana. Tú estás en Berna, ¿verdad? Yo vivo en Lucerna. En Lucerna estás. Ok. Voy a dar un concierto en vivo. También van a estar también los músicos míos, ¿no? La banda en vivo. Con la orquesta vas a estar. Con tu banda. Así es. Con la orquesta en vivo. Y la cena está incluida en el precio del ticket. ¿No? Guau. Bueno, explícale a la gente dónde va a ser eso, dónde va a ser y el costo que tiene la cena, para que la gente sepa. Bueno, va a ser en el Kegelsport Halle. Kegelsport Halle, Alment, en Lucerna. Eso está justo al lado del Swissport Arena. Bueno, mi gente de Lucerna, actívense porque mañana hay rumba por allá. Y aquí tienen a la cantante. Aquí ya nos dio un aperitivo de lo que va a ser mañana. Así que no se pierdan esa fiesta. A mí me gustaría estar ahí, pero bueno, tengo otros compromisos. Pero yo sé que primero o después yo me voy a encontrar con ella. Pero tú no te vas de aquí todavía, ¿no? Tú de aquí no te vas. Eso lo vamos a repetir también al final de la entrevista, para que la gente sepa que en ese sitio en Lucerna vas a estar mañana en concierto en vivo con su banda, Yuli, y todo su repertorio musical. Yuli, Yuli, yo quería, yo quería hacerte unas preguntas fuera de lo que es el esquema de la lead up de las preguntas, ¿no? Porque siempre tenemos una lead up de seguir, pero a mí me gusta romper las reglas. Entonces, aquí nos he demostrado que tú eres una cantante de escenario, pero yo también quería saber si tú cantas en la ducha. Siempre. Y qué cantas en la ducha, cuéntame qué cantas en la ducha. Canto de todo un poco, pero ¿sabes qué es lo interesante? De que aquí en Suiza me tengo que controlar. Sí, ¿no? Pues no te manda la policía a la casa. A la policía a la casa, sí. Porque anteriormente, cuando estaba en Cuba, en Bahamas, yo entraba al baño y era como si estuviera en un escenario, ¿no? Fui feliz, cantaba. Entonces, ahora lo hago, pero me tengo que controlar un poquito más, pero lo sigo haciendo. Eso es inevitable. Lo tengo que hacer, lo hago, lo hago siempre. Lo hago siempre. ¿Y qué cantas en la ducha? ¿Qué te gusta cantar cuando estás en la ducha? ¿Bolero, merengue, bachata, salsa? ¿Boleritos? ¿Bolero? ¡Wow! Señoras y señores, vamos a sentirles cantar un bolero. Cántanos un bolerito. A ver, ¿cuál? Vamos a ver. A Yuli canta un bolero, señores. Esperemos. Bueno, ya como buena cubana, ellos son boleristas a 360 grados. Y si encontraste en mi pasado. ¡Wow! ¡Wow! Para olvidarte o para quererte. Pides cariño, pides olvido si te conviene. No, yo ya se me olvidó la canción. Bueno, yo también estoy emocionada, así que no podemos placer, pero ya me gustó esa introducción. Esos son clásicos, señores. Esos son clásicos. Y ella nos ha regalado un pedacito también. Entonces, mira cómo te mandan corazones. Te están mandando corazones. Sería bien. A ver, a ver, a ver. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Creo que debemos ver el amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Miren cuántos corazones! Quiero más corazones para Yuli. Yuli, ¿qué es lo más bonito de ser artista y lo peor de ser artista? Lo más lindo de ser artista es que todo lo que haces viene de corazón. De todo corazón. ¡Wow! La mujer se le salieron los sentimientos en este momento. Sí, 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 sí. Y eso es lo más bello que te puede pasar. Tener un talento, ¿no? Y simplemente hacerlo porque te nace, porque te gusta, ¿no? Y bueno, y si a otras personas les gusta lo que estás haciendo, pues, genial. Genial, genial. Se siente genial. ¡Qué bonito! ¿Y lo peor de ser artista? ¿Qué es lo peor de ser artista? Estar en la mira de muchas personas, ¿no? En que... Y eso a veces es triste, como sin querer, te pueden hacer como la guerra por gusto, ¿no? Pero yo pienso que no es solamente a los artistas. En general, cuando haces algo un poco diferente, cuando... Cuando brillas por tu propio ser, por tu propia luz, pues, siempre van a haber personas que van a querer como apagar esa luz, ¿no? Y a veces es triste, pero es así. Tenemos que ser fuertes, no tomarnos las cosas personal, ¿no? Siempre pensando, el problema no es conmigo. El problema es que esa persona tiene un problema y entonces, pues, trata de tirar, como decir, su basura hacia esas personas que están felices, que brillan con luz propia, ¿no? Y no hay que tomarlo personal. Simplemente hay que dejar pasar las cosas, ¿no? Y perdonar. Siempre perdonar y adelante. ¡Guau! ¡Qué linda tu palabra! Me gusta eso que acabas de decir. Y hablando de eso, de esa unión o de aquel... de aquella empatía de algunas personas que a veces, como dices tú, tratan de apagar la luz que tienes delante, pero en Venezuela se dice que lo que es del cura va para la iglesia, ¿no? Usted nació cantante porque usted ya nació cantante, nació con ese arte y lo evolucionó con el tiempo, ¿no? Con la edad, estudiando, creciendo en medio del arte. Entonces, estamos en Suiza, ¿no? Sabemos que Suiza es un país frío, pero a cada vez es un país caliente. Es un país caliente, ¿por qué? Porque los sudamericanos que estamos aquí, los latinos que estamos aquí, hemos enseñado a los suizos a querer nuestra cultura, ¿no? Así es. ¿Cómo es la aceptación entre ustedes, los mismos latinos que están en Suiza, entre ustedes, colegas, artistas, cantantes, compositoras? ¿Hay hermandad? Sé que hay competencia, pero ¿se ayudan entre ustedes o cada quien está por su lado? Bueno, depende. Yo he tenido aquí el apoyo de muchos músicos, ¿no? De muchos músicos aquí, no me puedo quejar. Incluso de los medios también. He recibido muchísimo apoyo. Pero sí he escuchado personas que se quejan, que no nos apoyan, que no. Pero también yo pienso que eso también depende de lo que uno proyecta, ¿no? Exacto. Si tú proyectas felicidad, si tú proyectas armonía, pues automáticamente las puertas se te van a ir abriendo, ¿no? Pero si tú te consideras que estás en guerra con todo el mundo, pues automáticamente, psicológicamente tú mismo vas creando esa propia guerra, ¿no? Por eso es que yo digo que hay que mantenerse siempre positivo, positivo, y si pasa algo, pues dejarlo pasar, ¿no? Y seguir, pues, enfocado en nuestras metas, ¿no? Y no tomárselo nunca personal, nunca, 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 nunca personal, nunca personal. Así. Bueno, yo digo que cuando las personas te apoyan es porque también ven la calidad del artista, ¿no? Porque se dice que calidad repaga calidad, y eso lo hablo por los medios, porque los medios en Suiza son un poquito, sobre todo la radio, porque la radio, si el artista no tiene un currículo fuerte, no lo apoyan, y después aquí la radio hay que pagarla, señora, aquí las cosas son, o sea, para los artistas a veces es muy difícil, pero yo veo que tú eres una guerrera y que eres una chava para adelante, como se dice, una que está luchando por sus sueños y que tiene sus metas bien plasmadas y sabes a dónde quiere llegar. ¿Tú qué le dirías a todos esos, a esos nuevos artistas emergentes que están comenzando la carrera ahora, tú qué le dirías a ellos? Que sigan hacia adelante, que sigan enfocados en sus metas y que no se concentren en pequeñeces, ¿no? Que no se concentren en comentarios de la gente, en cómo la gente reacciona, quizás a lo mejor tuvieron un mal día y te maltrataron hoy, pero no tomárselo nunca personal. Yo estoy muy feliz, muy contenta porque luego me enteré de que mi canción Soy Latina está sonando casi todos los días en Radio Trey, que viene siendo como la parte suiza italiana, ¿no? Y yo digo, bueno, esa es una bendición, ¿no? Es una bendición que mi música esté sonando por allá, ¿no? Es una radio. Y cómo suena, señores, yo lo puedo decir porque estoy en la suiza italiana y entonces se escucha. Por eso dije, porque ella hizo el boom. Esa canción se le dio en la pasada, pero este año fue el boom de Soy Latina. Es una canción que está aceptada por el público, no solamente el público latino, sino también el público de Suiza y creo que también Europa está escuchando la canción. Entonces, es una cosa positiva y estoy feliz por ti que le ha pasado eso, que artistas como tú se merecen también que la gente dé ese apoyo, ¿no? Entonces, como dices tú, para ti es un privilegio también que una radio como esa esté sonando tu canción porque, como lo dije al inicio, aquí las radios son muy difíciles para que suenen los temas latinos. Todo tienes que mandarlo al exterior porque si no, no te apoyan. Pues entonces usamos este término de medios o también tratamos de que los artistas vayan a hacer conciertos en las discotecas o vienen contratados privadamente y comienzan así a hacerse conocer. Juli, ¿de qué color literalmente es tu vida? Mi vida De rosado No sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué de rosado? ¡Miren qué romántica! Tú sabes que yo si siempre he tenido el pink como un color fresco, como el color de la Barbie, ¿no? Tú sabes que las Barbie, ¿no? Si siempre desde chiquiticas han tenido como el sí símbolo de rosado, ¿no? ¡Exacto! Y decir que mi vida es de color rosado yo lo considero como algo fresco, ¿no? Algo lleno de luz alegría pasión ¿No? Así lo veo yo. No sé, desde el momento me dio por por... ¡Qué bonita! Ella se convirtió en una niña en este momento porque ella pensó todo lo que es color todos los colores las fusiones de rosado ella se fue a todas las fusiones de rosado la escala de los rosados del pink del rosado más clarito del rosado antico todo lo que es rosado por ahí en este momento así es su vida Mira, si tú tendrías que irte de fiesta con un artista famoso latino ¿Con quién te irías? ¿Y por qué? ¿Latino? Con J-Lo ¡Ay, me encanta! ¡Oh, pero! ¡Ay! ¿Y por qué con ella? ¿Por qué? Porque yo la veo tan regia tan fresca tan empoderada ¿Sabes, no? Tan segura de sí misma ¿No? Que pienso que que si algún día tuviera la posibilidad de salir con ella lo pasaría genial con ella Bueno, Jennifer López por aquí tienes una fan en canita o sea, una fan que está que no veo la hora de salir contigo Este ¿Cuáles son los proyectos para el futuro, Julie? ¿Qué estás preparando? ¿Viene un nuevo tema? ¿Vienen colaboraciones? ¿Qué estás? Yo sentí algo por ahí de un disco o no sé dime algo ¿Qué es lo que estás haciendo? Así es Hacen ya dos meses grabé estos dos temas con el productor este con Frank Farian de los Bobo Miem ¿No? En español y pronto esto va a salir ellos todavía no me han no me han dicho cuándo va a salir pero yo sé que pronto lo van a lanzar porque tú sabes cómo es la Sony Music B&G ellos no pierden el tiempo ¿No? Exacto En algo es porque lo van a sacar Y aquí no se puede hablar nada de eso porque si no a ella la multan o le retiran esa colaboración Entonces vamos a tener cuidado con lo que hablemos aquí porque yo sé que las discográficas son muy muy derechitas en ese sentido Entonces vamos a cuidar ese proyecto que Julie está haciendo que pronto tendremos el placer de conocer Este Entonces dime una cosa por ahí hay gente que te quiere sentir cantar yo no sé si tú quieres cantar algo si quieres hablar de alguna colaboración que tengas en Suiza con algún cantante De momento no De momento no tengo ninguna colaboración pendiente ¿No? Con ningún artista con ningún cantante de momento pero si se me da la posibilidad pues con mucho gusto lo haría O sea que cualquier artista aquí en Suiza de los que ya están presentes si algún día te llaman o te escriben un DM tú serías dispuesta a dar una colaboración Claro que sí Así sea un artista emergente Sí, claro Bueno por ahí a los artistas emergentes aquí tienen una gran artista que les puede dar la posibilidad también de aprender a manejar su diafragma a tener clases musicales con ella también uno nunca sabe de los artistas se aprende de los colegas siempre se aprende algo ¿No? cuando hay un intercambio de esa manera a través del arte Entonces Julie bueno yo quiero que tú digas tus redes sociales para que la gente vaya a conocerte y a seguirte a través de de tus redes y que vayan a buscar tu música Me pueden seguir por Instagram julie se escribe y u l e punto b lo voy a escribir por aquí en caso de que alguien esté interesada julie punto b es mi 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 seguir por 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 aquí y también en Facebook igual estoy con julie me pueden seguir también en mi canal de YouTube también ok pueden escuchar mi música en cualquier plataforma digital Spotify Diesel iTunes ¿no? no Apple Store ¿sí? Apple Store y bueno en todas las plataformas digitales sí bueno señoras y señores es Juli y les acabo de dar las redes sociales y sus plataformas musicales para que ustedes vayan a escuchar sus temas y puedan darle apoyo a esta artista emergente Juli yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir algo sobre esa palabra que te voy a decir que tiene que ver con tu país Cuba patria y vida es nuestro lema actual el patria o muerte no lo queremos no wow patria y vida ha sido un tema que ha cambiado no como decir hubo un antes de esa de esa canción hubo un antes y cuando salió esta canción hubo un despertar en los cubanos no solamente los que ya viven fuera de Cuba porque ya los que viven fuera de Cuba se despertamos hace muchísimo tiempo sino los que residen en Cuba wow que lindo yo no sé si ustedes las personas que están ahí conectadas las personas que después van a ver este esta entrevista con Juli esto que ella acaba de decir esto que ella acaba de decir es profundo yo lo interpreto de esta manera porque ella dice hubo un antes nosotros a veces decimos llegaron después pero estamos en un presente estamos viviendo todo y en este momento yo estoy de parte de toda esa gente que está haciendo sentir su voz a través del arte y a través del no arte soy venezolana y sé lo que ellos tienen más tiempo en este en este en este rol porque es un rol que viven todos los cubanos día a día y que nosotros también los venezolanos estamos viviendo entonces cuando yo te digo patria y vida no solamente a ti lo he dicho he dicho a todos los cubanos que han pasado por esta entrevista porque yo encuentro que es una palabra muy fuerte ¿no? porque antes se decía patria y muerte ahora hoy es patria y vida y de verdad Yuli gracias por esas palabras que acabas de decir yo creo que tú le mandes una voz de aliento a todos estos cubanos que tú tienes allá a toda la familia porque me imagino que tienes familia ahí conocidos amigos que le mandes un mensaje para ellos El mensaje es de que mantengan la fe las cosas tienen que cambiar van a cambiar ya ya están cambiando ya por lo menos ya la juventud cubana quiere algo diferente necesitamos un cambio Cuba necesita un cambio y ya estamos cambiando ya se está viendo ya el cambio porque el 11 el día 11 salieron los cubanos en huelga por primera vez después de más de 60 años wow y eso realmente es un es un gran paso ¿no? Yuli es un gran paso sí 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 wow bueno señoras y señores nos vamos a poner tristes nuestra artista invitada hoy porque a veces sabe estas cosas uno no lo dice pero uno lleva a veces ese sentimiento por dentro y yo entiendo también la posición de Yuli aquí no podemos hablar tanto de política porque después la gente se pone a hacer polémica aquí vinimos a hablar de música y vamos a seguir hablando de música entonces Yuli yo quiero que tú repitas lo que dijiste hace un momento dónde va a ser tu presentación mañana ya que llegamos a la final de la entrevista para que la gente mañana la gente de Lucerna y la gente que está cerca de Lucerna vaya a verte en vivo cantar así es mañana voy a estar con mi grupo con la banda en el Kegelsport Halle Alment en Lucerna está justo al lado del Swissport Arena ¿no? y ahí mismo está la estación o sea si llegas si llegas a la estación el lugar frente a la estación ok bueno señores señores aquí ya lo está diciendo y vamos a despedirnos con música Yuli yo no sé que nos quieres cantar a las seis y media otra cosa rapidito si desean comprar los tickets pueden entrar a starticket.ca wow que es la mejor cosa para no estar ahí haciendo cola y nada compras tu ticket online y vas directamente a tu fiesta y disfrutas de una voz maravillosa como la de Yuli Yuli entonces para despedirnos yo personalmente te digo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a Fuego Lento espero que podamos conocernos de persona y estrechar la mano y porque un grande abrazo para despedirnos queremos sentir tu voz entonces yo no sé con qué quieres despedirte si cantar nuevamente soy latina o otra canción que tú quieras cantar sería bien ah voy a cantar un tema voy a cantar el primer tema que compuso cuando estaba bien jovencita se llama ok ok un pedacito dice así cuando miro las estrellas me acuerdo de ti de tu forma de actuar de tu dulce mirar siento un latido intenso cuando no estás junto a mí porque solo por ti las noches son sagradas para mí eres como esa estrella que brilla en el alto cielo cada noche alumbrando mi sendero eres como esa estrella que brilla en el alto cielo cada noche alumbrando mi sendero eres como esa estrella que brilla en el alto cielo cada noche cada noche alumbrando mi sendero eres como esa estrella eres tú eres tú eres tú mi amor 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 me amor wow señoras y señores corazones quiero corazones para Julie por ahí te dicen que voz tan hermosa bueno yo creo que sus vecinos en estos momentos estarán diciendo y que le pasó a mi vecina que está cantando o sea vecinos pórtense bien, no le vayan a mandar la policía porque aquí en Suiza, señores, después de las ocho de la noche, no se puede hacer rumor, no podemos poner música no podemos alzar la voz y ni siquiera abrir la regadera, o sea, aquí se volvieron locos, pero es así, o sea pero nosotros los latinos somos transgresivos, no nos importa ponemos música, alzamos la voz en fin, somos latinos, ¿no? Entonces, Yuli, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros por haber estado aquí, nos has contado algunas anécdotas, algunos sueños y espero verte de regreso cuando salga ese lanzamiento de esa nueva canción que tienes por ahí guardada Por supuesto que sí, Ismari feliz realmente el placer ha sido mío, ¿no? Porque realmente la entrevista, pues, muy linda eres especial, tengo que decir Gracias que eres una mujer bella y especial, empoderada y por supuesto que sí, que nos vamos a ver un día, ya sea en un concierto Seguro Bueno, yo sé que tú estás en la parada de, la parada dominicana vas a cantar también Estuve ya Ah, ya fue ¿Y cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue? Genial, estuvo llenísimo de gente Esa parada dominicana tuvo muchísimo éxito comida de todo tipo Wow Estaba lleno, pero muy lleno Increíble Por ser la primera vez realmente fue increíble Si esta fue la primera vez no me quiero imaginar la próxima Van a tener que Exacto No, yo estaba yo estaba invitada pero no pude no pude asistir porque estaba metida en un estudio con un artista que estaba grabando voces estaba trabajando con ella y dije Wow, bueno no importa será para otra ocasión y será así por ahí nos dicen gracias a las dos Muchísimas gracias a ustedes querido público que están ahí que están apoyando yo sé que muchas personas después van a ver esta entrevista yo siempre yo no miro los números porque yo sé que después compositores productores manager van a ver la entrevista porque yo sé que Yuli con esa voz que tiene alguna escritura me va a llegar por ahí algún mensaje me van a decir dónde es dónde la contacto puedo hablar con ella o sea porque se han pasado ya con varios artistas por ahí dice él soy su ex bueno aquí no están invitados los ex los ex se tienen que quedar en casa tranquilo aquí el momento es de Yuli por favor así que Yuli de verdad gracias corazón te deseo el mejor de los éxitos y espero de verte pronto gracias a ti el placer ha sido todo mío todo mío bendiciones gracias igualmente chao chao bueno señoras y señores vamos a esperar que que Yuli salga de la entrevista y así vamos a seguir hablando para decirles que nos espera la próxima semana bueno señoras y señores Yuli fue mi invitada especial de hoy así que vamos a esperar que ella salga totalmente de la entrevista ella está ahí conectada todavía quiero decirles que la próxima semana de jueves y viernes mis dos invitados especiales son cubanos uno desde Miami y el otro juega en casa sigue jugando en Suiza él es Samurai Cuba va a estar aquí conmigo el viernes 12 y el jueves 11 voy a tener a Pumba directamente desde Miami compartiendo aquí con nosotros aquí así que los espero la próxima semana para compartir con estos artistas que no son tanto emergentes que ya son ya artistas conocidos y vamos a estar aquí a son cubano y a reggaetón y a todos los que los cubanos tienen en esa sangre nos van a divertir la próxima semana así que muchísimas gracias se les quiere mucho y vamos a despedirnos con la voz de Yuli Soy Latina ¡Gracias! 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 Bueno señores y señores ella es Yuli la estamos escuchando cantar Soy Latina fue mi invitada especial de hoy viernes por la noche y nos fue volando con la canelosa así que los espero la próxima semana jueves y viernes directamente desde Miami y desde Suiza dos cubanos dos géneres diferentes los musicales así que muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí presentes